Nadando, nadando está la tortuguita. ¡Hola, hola caracolas! ¿Qué tal estáis? ¿Me acompañáis en el dibujo de hoy? Voy a dibujar una tortuga kawaii. Es un dibujo muy sencillo. Solo tenéis que seguir el vídeo paso a paso. Podéis utilizar un marcador como yo o un lápiz. ¿Os gustan las tortugas? A mí me super encanta. Es uno de mis animales favoritos del mundo. Dibujamos su caparazón. Y ahora sus ojitos. ¡Qué tortuga más bonita nos está quedando a Subiers! ¡Estupendo! Ya la tenemos lista. ¡Vamos ahora a repasarla! Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos con el rotulador para que nos quede muy vistosa. ¡Como veis es muy fácil! Solo tenemos que seguir el contorno del dibujo. ¡Bien! ¿Qué os parece si le ponemos nombre a nuestra tortuga marina? Le podemos llamar Dorotea. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! Ya tenemos a nuestra tortuguita marina dibujada. Vamos ahora a colorearla con rotuladores de colores. ¡Re, yeah! Y empezamos con el color verde. Para pintar la piel de nuestra tortuga. Las tortugas adultas permanecen en aguas poco profundas y cerca de las costas, aunque a veces entran en mar abierto. Voy a coger ahora el color amarillo para pintar la barriguita de nuestra tortuga. Las tortuguitas viven plácidamente con otras criaturas de la fauna marina. Y algunas se quedan cerca de los arrecifes de coral o de las áreas rocosas. ¡Wow! Pintamos las uñas de la tortuga de color verde oscuro. Y seguimos con el color verde clarito para pintar las cuatro patitas. Las tortugas son reptiles, con cuerpos muy fuertes, patas gruesas y cortas. Y tienen un caparazón externo, que puede ser duro o blando, para proteger sus órganos internos. Es como si llevasen la casa a cuestas. Así que venga, vamos a colorear su casita, de color marrón. ¡Yupi! El caparazón está formado por pequeñas escamas. A la mayoría de las tortuguitas les gusta comer algas, medusas, calamares, incluso percebes, entre otras criaturas. ¡Ja, ja, ja, ja! Si os gusta más otro animal marino, también lo podéis dibujar. Eso lo dejo a vuestra elección. ¡Bien! Genial, ya hemos terminado de dibujar y de colorear a nuestra tortuga kawaii. ¡Espero que os haya súper encantado! En el dibujo de hoy vamos a usar témperas de colores. ¡Y estos dos pinceles tan guays! Empezaremos marcando el trazo de nuestro animal. ¡Exacto! Esta es la primera pista. ¡Vamos a dibujar un animal! ¡Tiene dos ojos y una forma muy característica! ¡Parece que tiene también aletas! ¿Y qué animales tienen aletas? ¡Y escamas! ¡Exacto! ¡El dibujo de hoy va a ser un pez! ¡Y qué pez tan mono nos ha quedado! ¡Yupi! Ahora vamos a repasar nuestro dibujo con un rotulador de punta más gordita. Y mirad, le hemos hecho también unas burbujas, porque está nadando en el fondo del mar. ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! Estoy segura de que este pez es amigo de Flounder y la Sirenita y del cangrejo Sebastián. ¡Ahora vamos con la parte más divertida de todas, que es ponerle color a este pez! ¡Y ya os aviso que este pez va a ser... ¡Multicolor! ¡Vamos a usar todos los colores del arco iris para colorear este pez! Además, ¿sabíais que existen unos peces que pueden cambiar de color? ¡Algunos peces son capaces de cambiar de color para esconderse de sus depredadores! ¡Ya hemos pintado estas escamas de color rojo! ¡Ahora vamos a usar el color amarillo para pintar otras escamas! ¡Y también parte de sus aletas! ¡Ahora vamos con el tercer color, que es el color verde! ¡Y mientras pinto algunas de sus escamas, os contaré una curiosidad sobre los peces! ¡Y es que los peces sí que tienen memoria! ¡Aunque bueno, no todos! ¡Dori no tiene memoria! ¡Vamos a pintar las escamas que nos faltan de color azul! ¡La mayoría de los peces son capaces de recordar a sus depredadores, que son otros peces que se los quieren comer! ¡Incluso un año más tarde de haber sido atacados por ellos! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a pintar la escama que nos queda de color rojo! ¡Y así tendríamos todas las escamas de nuestro pez coloreadas! ¡Madre mía, qué pez tan bonito y colorido nos ha quedado! ¡Pintaremos las aletas que le faltan de color violeta! ¡Y chicos, nos queda un color por utilizar! ¿Sabéis cuál es? ¡Muy bien! ¡Es el color rosa! ¡Así que vamos a pintar su cara de color rosa! ¡Y mientras, os cuento otra curiosidad sobre los peces! ¡Y es que los peces sí que duermen! ¡A veces se quedan quietos en un rinconcito de la pecera o el acuario, o escondidos detrás de una roca! ¡Eso significa que están descansando! ¡Pintar! ¡Ya tenemos nuestro pez coloreado! ¡Ahora le vamos a hacer unas burbujas a su alrededor para que cualquiera que vea nuestro dibujo sepa que está nadando en el fondo del mar! ¡Así pintamos burbujitas de color azul! ¡Unas más grandes y otras más pequeñas! ¡Y ya tendríamos nuestro dibujo terminado! ¡Madre mía, qué pez tan bonito! ¡Me lo voy a poner en mi habitación! ¡Espero que os haya gustado este vídeo! ¡Hasta pronto!